Vengo acá en mi Audi Electronica Y miren, de repente te aparece un host salvaje Y acá puedes ver así Aterré que se roba la nueva e-tron Sí, aterré que se robó la e-tron Es una cata de coches, literal Porque es como, ya se lo tragaron, dale otro Ah, tiene llave y todo, o sea, nos lo podemos llevar ¿Ya arrancó? ¿Ya? ¿Ya arrancó? Yo soy Chincho Y no está gordo, y bienvenidos a un nuevo video, perros Hoy gordo no nos pudo acompañar En la aventura ATRX del día de hoy Pero la aventura ATRX del día de hoy Involucra cosas que yo sé que a ustedes les gustan Que tienen que ver con super coches Específicamente el GTR y R8 Hace unos días un amigo que trabaja en Audi Se llama Cristian, me habló y me dijo Ey, como ustedes compraron un R8, los vamos a invitar A un evento especial de Audi La verdad es que no tengo ni idea De qué es lo que vaya a ser Solamente sé que es en el autódromo Y que tiene que ver con Audi Real, o sea, estoy en las mismas Estoy en blanco Entonces, no sé qué va a ser de este video Solamente me pareció una aventura Muy, muy divertida La cual ir Gordo no pudo venir Porque, pues, en ATRX Luego tenemos que resolver otras cosas de trabajo Y Gordo se tuvo que quedar Entonces, me tocó a mí ir a ver lo del R8 Y me llevé al buen host Entonces, el elegido para llevarnos el día de hoy Es el GTR Podríamos habernos llevado el Ambo O el R8 Pero se me hacía medio idiota Que fuéramos a manejar el R8 Y que nos lleváramos el R8 Y la verdad es que tenía muchas ganas De usar el GTR Tiene mucho rato que no lo sacamos Y llevarlo al autódromo No sé si lo vayamos a poder meter No estoy seguro Pero llevarlo al autódromo Siempre suena como una opción divertida Y manejarlo en carretera igual Y pues sí, ha habido muchas razones Por las cuales he dejado de usar este coche Entre ellas, pues, que No es muy cómodo para la ciudad Lo ocupamos mucho tiempo en la ciudad Y se terminó volviendo un coche bastante incómodo Pega en varios lados y así O sea, no es un coche de diario A como antes lo ocupábamos Pero no significa que no lo siga queriendo Y no lo quiera ocupar Entonces, les voy a ir contando más cosas Por las cuales el GTR ya casi no lo ocupamos Pero no significa Que no siga siendo querido Y que no siga siendo el coche favorito del canal El nene consentido Y como pues Siempre pasa en ATRX Ya vamos un poco tarde Tenemos que pisarle Vámonos Host Vámonos Vámonos Tú eres invitado de la aventura del día de hoy Muchas gracias Me siento ¿Quieres bloguear algo? Sí ¿Quieres ser blogger el día de hoy? Ok Host blogger O sea, hoy vas a ser mi co-blogger Ok Qué gran tarea Qué gran tarea Va a ser camarógrafo y co-blogger Guau Pues es la tarea de gordo Casi antes Qué asco ¿Qué le cayó al coche? Parece ácido Qué virga le cayó a mi fibra de carbón A mí se me hace que esos putos Estaban pintando ahí o algo Ahora Qué mamada Vámonos que vamos tarde Vean, veníamos en la armada Que es igual Nissan que el GTR Y mira La misma Jove, maldita sea Adiós, armada Hola, GTR Aborturas de chencho, hijo No sabía lo que hace ¿Cuándo fue la última vez que lo manejaste? Cuando grabamos el del versanismo contra el GTR No es tanto Pues no, no es tanto Pero tiene ya rato que no lo saco a carretera Y pues la verdad antes lo usaba mucho, mucho más, güey Antes éramos más chicos GTR Ya casi no lo cojamos Ahora somos más chicos off-road Y otras cosas Chicos Canam Chicos Canam Canam en una aventura de Audi La última vez que llevé a servicio a este coche no sé qué le hicieron Pero me lo volvieron a poner como en millas Estos toques vienen como gringos Porque pues antes no había Y según yo eran los que traían de Estados Unidos Los vendían acá en México como si fueran 2017 Entonces Originalmente vienen en millas Y tendría que meterle a picar Para volverlo a poner en kilómetros No recuerdo exactamente cómo le hacías para ponerlo en kilómetros Ahorita lo venía manejando Y sí se siente como un old time Ir al evento en el autódromo Con el GTR Sin el gordo pero con host Estamos a la caseta Y hay un federal Y sí o sí Nos paran Siempre nos paran en estos coches De verdad yo no entiendo Si los quieren ver o qué pedo Me preguntan la foto Si siempre Ahora métele No porque si cuando nos vio fue como Estaba en el teléfono y dijo Como que lo puse y dijo Se ve que van a romper la ley con ese auto Y no he cobrado hoy Será un buen día para cobrar Si si Porque son así federales Que hay algún amigo federal Según yo sí y uno Porque el otro día nos paran Y nos digo Ah sí yo los cinco Que no sé qué Por favor comenta así como De por qué paran en los coches deportivos O sea Neta los quieren ver O qué pedo O sea Solo por salir Se los dejo detallear Chancho Hoy la misión es Llegar a Puebla En neutral A la madre Voy a estar perros Es que venía con hot Le pusimos mil barros de gasolina El GTR estaba casi lleno Y neta se bajó un cuarto Que llevamos de carretera Como veinticinco minutos Cuarenta Veinticinco Treinta minutos Cuando mucho ya se bajó Un cuarto completo Es que Amigos O sea Cuando tuneen sus coches Neta Piénsenlo dos veces Y dijan Me voy a gastar el doble de gasolina Cuando tuneen mi coche Es un coche muy disfrutable Pero aún así Cien puta La verdad Cien puta Decir güey Cómo puedes Ingerir tanta gasolina Es inhumano Es inhumano Te voy a hacer híbrido Cabrón Aunque Dijo el CEO Dijo el CEO El CEO de Nissan Que si se viene un GTR híbrido Que un chingo de falta le hace Porque pues si gastó un chingada También nosotros Por pendejos Por andarlos tuneando Y así de Ah sí Pon un c***o de caballos Güey Sí No amigos De verdad Consejo de un tuneador Adulto O sea medianamente adulto Piensen en su gasolina Antes de tunear Por favor Pregúntenle a Adrián Ese güey tuneó el Versanismo Y ve cómo le fue El güey está bien Todo el tiempo Y todo mames Gato chingo de gasolina El Versa Güey Sí o sea de verdad Cuando tunean sus coches El consumo de gasolina Es exponencial La verdad es que a mí Nadie me lo dijo Creo que era obvio Pero a mí nadie me lo dijo nunca Sonaba muy divertida La idea de tener un GTR tuneado Te arrepientes Claro Pues A veces A veces La verdad es que sí Les quiero decir Que sí volvió un poco Menos usable Un coche que disfrutaba mucho De usar todos los días Y eso pues Sí es un poco molesto Porque el coche Todo el tiempo huele a gasolina Todo el tiempo O sea como que No quiero sonar Quejumbroso Pero pues se los juro Cualquier carro Después de mucho tiempo De usarlo Se va a volver castroso Y le vas a empezar A escuchar cosas Que dicen Para que no competen Ah pinche mamón Es un GTR O sea pues sí wey Pero cuando lo tuneas Las cosas cambian hermano Por eso tengan dos Tu daily Y tu proyecto Eso es lo correcto Pues sí Sí Y si solo tienes Para un daily Y para un proyecto Compa No lo hagas Compa no lo hagas Escucha al sabio Arrepentido Del tuning No a ver No digo que me arrepiento Del tuning Me ha dado muchas divertidas Este coche Y la verdad es que He disfrutado su tuning Y disfruto cada vez Que hago esto wey Pero pues También tiene su lado negativo Y se los tengo que decir La neta A la madre Vamos a ir Como aquí lo traigo En millas por hora Siento que voy bien despacio Ah sí Eso es otro O sea vamos Relativamente tranquilos En el paso de chencha Ajá O sea Vamos tranquilos Pero es que este coche Como es solo de 6 velocidades En sexta Lo traes a 4000 revoluciones Entonces Sí Gastando chinga gasolina Por ejemplo Lo que empezamos el video Digo Este clip de 3 minutos Ya llegó a medio tanque Casi 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 Y iba arribito Así arriba Esa es estúpida La manera que gastan Este coche Sí Pero que dijalas Mira fue un viaje Fue un viaje revelador Te voy a vender No no es cierto O sí Cafeta número 2 Hay federales ahí también Esperemos no nos detengan Pero muy probablemente sí No Ya los topo wey Ya los topo Neta siempre son detenedores Les fascina detenernos Detenedores Es que ven el coche Y dicen Ah ese coche se ve Que va a romper la ley Y yo no lo puedo permitir Hay que pararlo Antes de que lo haga Ajá O luego cuando Ya tienen una presa Ya no nos Ya no nos atrapan A nosotros Ah la madre Sí O sea si quieren Gracias Eso te iba a decir Si quieren aprender A los delincuentes Vamos a ver Si nos aprenden A nosotros Ahí va el primero El segundo Paró un camión Es que creo que ya tiene empresa Cuando tiene empresa No te pelan Muy bien Policía federal Qué bueno que haces tu chamba La verdad No tengo nada en contra de ustedes Me caen chidos Creo que son de los mejores policías Que hay en México De los más buen pedo Por lo menos Educados 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 diría yo Por lo menos creo que son Los policías más educados Que hay en México Son los más amables Pero aún así Son un encaste Porque todo el tiempo No están parando en estos coches Pero ahorita vamos Dos de dos Que no nos paran Entonces vamos Que gane Me acaba de hablar Cristian Y todavía tuve el descaro De preguntarle Si es en la Mosso ¿Verdad? Donde no hubiera sido En el autódroma de Mosso Que hubiera hecho No güey Te dije que era En el autódroma De Pachuca Y nos hubiera llevado La madre No hubiéramos podido llegar La verdad Cristian muchas gracias Por invitarlos Pero no hubiéramos llegado No ya vamos para Mosso Yo creo que nos debe faltar Le dije que 25 minutos Pero la neta Es que siempre aplico la misma Como ustedes no la aplican Que es como de Güey 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 Estoy ahí en 15 güey Neta en 15 güey No mames Nos falta como una hora güey Pobre Cristian Lo siento Cristian Salimos un poco tarde Y queríamos tener un GTR Que gastó mucho gasolina Y tuvimos que ir por él Saludos Mira no sé si Cristian va a ver este video Pero cuando vea este video Y vea que justo cuando me llamó Yo dije No mames 25 minutos Nos mandan como 40 Nos invitan a ver No si nos invitan a ver No si nos invitan a ver Nos invitan Me mama porque con las millas por hora Como mi cerebro es muy huevo Para hacer el cálculo Ni se que ve los días voy Ya voy a 100 No hay pedo Cuando en realidad estábamos a 180 No hagan eso chavos Ahorren gas Ahorren gas El miedo de cuando van esos camiones Como de cochinitos O sea pues no es un miedo realmente Pero estaría güey castroso O sea si de por si las cacas de pájaro Son castrosas Imagínate que te caiga Una puta mierda de marrano En el cristal güey Estoy seguro Que a alguien Le estoy seguro Que a alguien le ha pasado esa madre güey Que le ha caído una puta mierda de marrano En ese cristal güey Ve el culo de ese gordito güey Ve el culo de ese compa güey Ese güey está listo Para tirar un mojón güey No Preparado Gordo si estás en el vlog A la madre güey Lo lograste O sea güey bro Ese es el chiste más viejo Yo creo de Gordo y yo O sea literal O sea no 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 lo digo por algo malo Lo digo porque Real cada vez que vamos en carretera Y Gordo y yo Vamos mucho en carretera Viajamos mucho en carretera Siempre que vemos un S Es como chencho Gordo ya lo ve Y me dice güey Por favor inserte chiste aquí O sea ya Ya es un clásico Montas o te cagas Montacagas La p*** güey Qué simples estamos Lo que es la aburrición de carretera Es que como que ha habido varios tramos En los que están arreglando Y los hemos tenido que detener Y siempre nos tocamos Con algo interesante Como que cuando ya no tienes Nada más que hacer Más que entretenerte Con lo que ves Siempre encuentras cosas cagadas Como justo acaba de encontrar Que dice Montacagas Montacagas Ok o sea Esta parada ya duró Demasiado Demasiado güey Cuánto tiempo llevamos como 15 20 Sí o sea normalmente Duraban como 10 minutos 5 minutos 10 minutos así máximo Llevamos como 15 20 minutos aquí Parados viendo El montacagas El montacagas güey Ay Cristian No los odies Perdón Perdón Cristian Esperaremos temprano El siguiente Sí No güey Yo si hoy la verdad Me estaba levantando Y la neta es que si fue como No puedo O sea mi cuerpo No les pasa que de repente Su cuerpo les pelea O sea porque Real me gusta levantarme temprano Neta me gusta O sea me gustan las mañanas Me gustan levantarme temprano Pero de repente Mi cuerpo me dice Me vale madres güey No te vas a levantar temprano Yo no quiero O sea tú podrás Pero mi cuerpo dice Yo no quiero Y pues dile algo Es tuyo Pero es tú Se te subió el muerto Se te subió el muerto Vamos a investigar Por qué estamos parados Ojalá Y empecemos a avanzar Y te voy a dejar A ver maldito Voy a dejar la puerta abierta Ya está avanzando Adiós Adiós No mames no Ah mira por fin Justo cuando te decidiste bajar A hacer algo entretenido Se les ocurre que ya vamos a avanzar No saben qué Eso fue muy humano de mi parte Ningún chile nos empona Real O sea me estaba quejando Hace un segundo Porque no avanzamos Y de ahí avanzamos Te quejas porque estamos avanzando Si los humanos nos quejamos de todo Nos quejamos de todo Ay que tenemos mucha gasolina Ay que vamos a nave O ay que no se que Si 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 Pues ya Ya avanzamos Ya vamos para allá Si ahora si Tenemos que llegar al evento Que todavía No sabemos de qué trata güey Es que les dije al inicio del vlog Que a la fecha No sé de qué madres trata El evento Solamente nos habló Cristian Y hey jala Y yo dije si Y como les estaba diciendo a Host Yo normalmente soy una persona Que no pienso en fechas De verdad Eso se encarga gordo Y otras personas De nuestro equipo Soy malo para eso En mi cerebro No procesan las fechas Entonces como Si 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 Veintitantos Y de repente Ya era veintitantos Ya era veintitantos Y teníamos que venir Si crees como de Oye Vas mañana al evento Y chenches como Que es mañana Si 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 No se si les pasa Como que yo estoy pensando En otras cosas normalmente Y las fechas como tal Así Soy pésimo Pésimo para esas madres Y los horarios Y si Pero que tal Las ideas de videos Ahí va Ahí va Más o menos Próximamente Voy al Oxxo En un Voy al Oxxo En un GTR Les gusto el video Voy al Oxxo En un Ferrari Yo se que si Fue de nuestros videos Más vistos así De esos días Voy a hacer el Voy al Oxxo En un GTR Pero elijan A que tienda Quieren que vaya Voy al Oxxo A Costco Voy al Oxxo A Como que voy al Oxxo A Costco Digo Que te pasa A ver Sigue siendo muy temprano Sigue siendo muy temprano Ya no es tan temprano Ya no Pero déjame en paz Voy al A Costco En el R8 Ese también No le va a caber Ni madres Y compro un colchón Y lo pongo en el techo Ese sería un buen vlog Así Denle mucho Voy a poner un comentario Fijado así Voy al Oxxo Voy al Oxxo A Costco Por un colchón En el R8 Ya viene la miniatura Ideazo Ideazo Este Desmadre Tuvimos media hora parados Estaban poniendo Lo que viene siendo El chapopote El chapopote Siempre me ha dado mucha risa Esta palabra Chapopote Chapopote ¿Escuchas eso? Mi pintura rayada Chapopote Chapopote en la pintura No mami Si cuesta quitarla Si güey Si Para el GTR Estuvimos parados Una hora Y literal Avanzamos Pum Dime que se me arranca Me cago Ah un camión Estos coches Estos coches de verdad Son super caprichosos Los GTRs Pregúntenle a Manuel O a cualquier dueño De GTR En la historia Y real Les van a decir Que son Super 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 Caprichosos No te gustan los coches Si no haces esto Si no haces esto Señoras y señores 300 pesos de gasolina En un clip Mierda 300 pesos de gasolina En una sola toma ¿Cómo gastar 300 pesos de gas En un solo túnel Pero valió cada minuto? No estoy seguro que no llegamos a los minutos Valió cada punto segundo Adiós No te volveremos No nos volveremos a ver Ahí nos quemamos en ese túnel Bienvenidos al autódromo Amozoc Eso lo hicieron para Fórmula E Pero les quedó chido el letrero Les quedó muy chido Bienvenidos a Amozoc Tierra de arrancones Y carnitas Uff Ok pero vamos tarde Así que Perros le vamos a tener que decir a Cristian Así como de Cristian Neta discúlpanos Había un chingo Se nos apagó el coche Si Había un chingo de tráfico No pudimos llegar Neta una disculpa Y pues a ver que nos dicen Ábranos Ahí vamos Buenas Buenas Me imagino debe ser por esta entrada Esta es la entrada principal De la entrada del autódromo Estaba ahí el logo Pues sí 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 Se nos abren las puertas Adiós Siempre es bonito venir al autódromo de Amozoc Me acuerdo cuando Me acuerdo la primera vez que vine Estaba muy emocionado De traer un coche Al autódromo Por primera vez Vine en un Targa 4S Uff Madre Empezaste mal Sí Sí Empezamos muy bien Empezamos muy muy bien Mira ya escuché por ahí en la pista Unos sonidos Pero no escuché tanto sonido Entonces ¿Crees que nos hayan traído Algún eléctrico? Várate imagino Hola a ver Que de repente Sí güey Imagínate Ahí está su eléctrico carnal Eso Audis 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 Uy ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Eso ¿Ese es el nuevo R6-7? Ese es el nuevo R6-7 Lo vimos el otro día en Guadalajara Está bien Sí Muy bien Muy bien Suena como una aventura Que no me esperaba el día de hoy No veo ningún R8 Pues no sé si nos pudiéramos parar por aquí Tú ya estás parando aquí Tú ya me paré aquí Sí O sea se ve que no vino así como que dijera así mucha gente Creo que el evento era únicamente para nosotros Siento que todos nos ven raro por venir en un GTR a un evento de Audi Es como un Si me convencen nos cambiamos Pero la venta no Miren En su hábitat natural Aunque estoy seguro que no va a poder entrar el día de hoy Pero está en su hábitat natural Es bello Es bello Hasta sucio es bello Él aquí tuvo muchas batallas Aquí le ganó a Thanos por primera vez Ah ok Ahora vamos a investigar A ver ¿Dónde está Cristian? Parecer Tenemos que ir por acá No sabemos nada Solo decidimos tomar la aventura el día de hoy Y pues nos recibe un evento del autódromo Yo no sabía si íbamos a manejar qué Pero pues veo que les están prestando una besota A ese güey le iba dando bien lento Dicen que el coche que más corre es el ajeno Ah sí El prestado Ah mira Ahí hay una camioneta Audi Sport Experience Oye El RS Q3 está bien chida güey Güey Ve esto A ver Está muy nasty Ve Necesito ver la parte de atrás Pero O sea Ve el tamaño de la camioneta Ve el tamaño de los RRIRIRI Cuyos En qué momento pasamos a que una Q3 fuera Sport Así de este nivel No Es que no es cualquier Sport Es Audi Es Audi Sport Audi Sport RS O sea es que hay A ver Explícale como que toda la gama de Audi es Sport O sea es como una Q3 Luego va S-Line Luego SQ3 Y luego RSQ3 Que es la que estamos viendo ahorita Sí O sea De verdad Yo sí me siento bastante impresionado Con cómo se ven los coches ahorita No esperaba ver la RSQ3 el día de hoy Y la verdad es que me impresionó bastante Está muy bonita Está muy muy perra Como siempre aquí es donde firmas Que si te partes tu madre es tu culpa Y si se la partes al coche También es tu culpa Y se las tienes que pagar Mira la neta La que más me emociona manejar es esa Así es que se puede ¿Hay una de esas? No Ah Ya sí Se acabó la emoción Se acabó Hola Cristian ¿Cómo estás? Llegamos un poco tarde Nos tocó un apuramiento gigante De Te traigo Sí Pero ya estamos aquí Lo logramos Esto se los quiero enseñar No sé si esté abierta Es que quiero enseñarles Porque estas Ya no tienen Este Espejos retrovisores Ya son cámaras Y quería verlo Ve A ver pon tu cara A ver No, no Más para allá Más para allá Ahí está tu cara Ven al host A ver me voy a subir Como si estuviera conduciendo acá Para que sintamos la experiencia acá Vengo acá en mi Audi electrónica Y miren De repente te aparece un host salvaje Y acá puedes ver así Es que le estaba diciendo Que vengo acá con mi Audi Acá electrónica Vienes acá bien chill Y de repente te aparece Un host salvaje en la cámara Mira ya nos vieron Con cara de bájense de esa mamada Nos vieron con cara de bájense de esa madre Bájate por favor Ah la palanca está bien chida Güey No lo vayas a romper por favor Güey la palanca está muy perra Todo está muy perra Y aparte es la versión Port Habrá versión no es port De los eléctricos Creo que ya nos tenemos que subir A los coches Ahora que son de gasolina Corren Ya empezó la acción Ah tiene llave y todo O sea nos podemos llevar Ya arrancó Ya Ya arrancó Eso la llevamos Aterré que se roba La nueva e-tron Si aterré que se robó La e-tron Ayer estoy esperando Corre corre vamos Gracias gracias Adiós citron Miren nada más Aquí nos encontramos ¿Cómo estás güey? ¿Cómo estás güey? Qué gusto verte No creí encontrarme aquí Que aquí Pero Qué gusto encontrar Viejos amigos Literal güey Hola Literal iba a decir Quiero ese Y se bajó el del coche Ese ya no trae frenos No pues ya no quiero ese O sea justo prendí la cámara Para decir Quiero ese Audi A ver vamos en el En el blanco En el blanco Con sus pulgares Me confirma si me escuchan Al radio Bien Mira desde que no nos pusieron casco Ya sé que esto no va a estar muy extremo Buen punto Sí pero así son estas pruebas No todo puede ser extremo en esta vida Quién sabe tal vez te sorprenda Un RS Eso sí La neta está Se ve muy nice Bien esta primera vuelta Va a ser a baja velocidad Vamos a rodar a baja velocidad Para que puedan identificar En dónde están Sus puntos de frenado Puntos de aceleración Etcétera Entramos a nuestro primer reductor de velocidad Este reductor Les repito Lo vamos a tomar A aproximadamente A 60 kilómetros por hora Y bueno Va a ser un punto Para Compactar El grupo Si es que alguien se desfasa Y si no Bueno Frenamos Y podemos Hacerlo más Continuo Entramos aquí A la curva del Ovalo Por la parte interna Poco a poco Vamos bajando Nuestra trayectoria Oye Tenía que hacer eso La vivienda Sí Vamos bajando La trayectoria Aquí al final Me meto directamente Y conforme va apareciendo La recta Bueno Esto nos va a permitir Tener mayor tiempo De aceleración Y salir mucho más rápido Aquí en este punto Que le metas Dice Que le metas Dice Vayan con los autos Y nos sintamos más seguros Vamos ahora sí A pegarle un pisón Ahora sí Que le metas Dice Paso Güey En los tres conos Sueltas Y el segundo cono Trenados En el cien Ya queda Parte externa Aquí se siente bien culero Cuando te va jalando La pinche peralte Ay hijas de su madre Soy la verga Voy tomando fotos Y grabando A 130 kilómetros por hora Ahora un RS5 ASMR By Change AtRx Y aquí Vendamos Muy bien Vámonos 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 A su madre Cómo aguanta La puta curva Güey A la madre Güey Es todo extremo Güey Muy extremo Muy bien Excelente Buena trayectoria A los dos Muy bien hecho Mira nos felicitó El maestro Excelente Vamos bien Ojalá si hubiéramos ido a la escuela Nos felicitó El maestro El teacher El teacher Nos felicitó Venimos ahorita Enfriendo los coches Güey la neta Retiro lo dicho Si nos traían duro La verdad Y como nos tocaron Solamente a Kike y a mi De casualidad En los dos coches No iban más coches Y pues Kike y yo Ya tenemos Cierta experiencia Manejando coches En este autódromo En específico Pues le pudimos pisar Un poco más duro Güey Al izquierdo Del circuito Para poder entrar A la zona de pits Y si disminuimos Un poquito de velocidad Me gustó Estuvo nice Estuvo Se siente muy bien El carro Güey Demasiado Demasiado Güey Viste como venían las curvas Güey yo le venía pegado A la puerta Eso no me podía despegar De la puerta Está muy peor este coche Demasiado Si está muy bonito Güey Muy muy bonito Muy bonito Y mira mucha fibra Mucha fibrita Sí, sí, sí Mucha dieta Mucha dieta Muy bien Audi Nunca nos decepcionas Nunca Jamás ¿Te agaramos un R8? Audi dame un R8 por favor Por favor O un RS7 O un RS5 Esa es un RS5 ¿Verdad? Sí, todos usan RS5 Creo que no hay RS7 Ah, qué sabroso Lo hicimos bastante Bastante bien Me gustó Miren Los frenitos Los traíamos a tope Mira yo creí que como no nos habían puesto casco No iba a estar tan extremo Pero estuvo bastante bien Aquí esta curva estábamos diciendo Kike y yo Que de verdad es la más de miedo De los huevos La más de miedo Es donde se puso un putazo Un pato en el track número uno De hecho hay un video al respecto De un ZR1 que se reventó Sí, ahí veanlo En velocidad Ese güey Haciendo promoción al canal Haciendo promoción Que no se graba ni medio Sí güey No mames Mira yo creo que por pura nostalgia Un día van a grabar un video Y va a tener un chingo de vistas también 100% No sé si escuchen Pero vean Están tronando los discos de freno Me hace falta probar la RSQ3 Güey la neta Yo quería la RSQ8 Pero vi la RSQ3 Y dije güey Está chido La quiero manejar O sea güey ¿Para qué me gasto un kilo y medio más? Está poca madre A mí me gustó mucho La quiero manejar ¿Ya la manejaste tú? No, nunca Está chido Eh no Tampoco quiero A ver si nos la prestan ahorita Nos invitaron aquí A darnos un aventón Sí ¿Pidieron Uber? ¿Pidieron Uber? Uber VIP Uber Super Black Uber Super Black En el autódromo Ahorita estábamos platicando con Quique Y Quique también se estaba quejando De lo mismo que nosotros De verdad Una vez que modificas los carros Sí Se vuelve un pedo Yo acabo de tronar mi Audi No No, ve Ve Más experiencias de tuners A ver Un consejo para Alguien que apenas le va a dar Mano a su Quédate en Stage 1 Sí, no necesitas más La neta Stage 1 Y creo que En la zona segura Sí, sí Quique lo dijo Yo lo dije ¿Cómo te llamas? Ezequiel Ezequiel Nuestro buen amigo Ezequiel También lo tronó su motor de Audi Y tampoco le recomiendo Que se aloquen mucho Con las modificaciones Sí, no saben cómo hacerlo Y pues realmente en México Hay pocas personas Que realmente se rifen Hacer modificaciones Muy perras para coches Entonces Quédense en Stage 1 Por el momento Ok, ahora sí Ya nos trajeron A donde están los niños grandes Quiero la Hulk Quiero la Hulk Sí, o sea Nos tenían con RSQ3 Y RS5 Pero ya aquí están El TT RS El RS7 Y la RSQ8 Que realmente es lo que a mí Más me interesaría Probar de estos coches Ese anda como pedo Ese anda como pedo Y esa Dicen que es una locura La RS58 Es la diarrea Es la diarrea Sí, güey Me mamá como por mis huevos Agarro y me suelo a todos lados Pues son tuyos, ¿no? Pues no, pero gracias Audi Ya viste cómo cambia Que la fibra de carbono Es como en acabado mate Me gusta más en mate Sí, a mí también Menos dedos ¿Qué tal? Yo iba a correr Hacia el nuevo RS7 Es como Alemán Corra en el coche Sí, sí, sí Sí, qué emoción Quiero manejar El tamaño O sea, no Güey, obviamente Tenía que elegir este Chincho, hoy nos pusieron En cuatro Sí, sí, sí No hay que decir No hay que decir Miren, el Kike va en el TT RS Nosotros venimos en el RS7 Porque Corrimos a ganar Y ya nos están dando La nueva comunicación A ver si con este También sacamos 10 Pero está chido Porque me recuerdan Y te explican bien Cómo hacer el trazado En este autódromo Cómo salir Quiero entrar Ya más o menos No lo sabemos Pero está chido Que nos recuerden Sí, tenía rato Que no venía La verdad Sí, capitán Estamos listos No los escucho Sí, capitán Estamos listos Vive en un RS7 Debajo del mar El host A ver A su madre Dijo despacio ¡Muchísima! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Muy, pero si anda muy rápido! ¡Muchísimo! Sí, levanta muy duro la velocidad Quiero ver cómo sale el TTRS ¡Ay, la madre! Primera vuelta Vamos a hacer el primer cambio, por favor ¿Cuál quieres? De acuerdo Auto 1, el 2, el 2, el 3 La Q8 La neta sí Eso Yo sabía Yo sabía que ibas así La neta sí Yo sabía Ok, es pretty much Lo mismo al interior De un RS3 Con una Q8 Pero mucho más amplio ¡Ay, la vieja feita! ¡Chinga, tu madre! Es una troca ¿Cómo? Esto es una camioneta De dos toneladas Güey, es una troca ¡No mames, qué pedo! Güey, esto no es una camioneta ¡Wow! Güey, esto es una troca No mames, ¿qué es esto? Esto no es una troca No seas mamón, güey Güey, en esta madre se fue a ellos besos Al espacio Güey ¡No! Real, o sea, yo creo que lo más impresionante Lo más impresionante Yo creo que ha sido la Q8 Güey La RSU Q8 Es impresionante, güey Vean el movimiento Pegarito al con... ¡Eso! ¡Eso! Güey, el grip de esta cosa es infinito Güey O sea, neta, vengo pisándole O sea, neta, venía así Güey, es infinito El grip de esta madre real ¡Qué increíble! Nuevamente, hacemos cambio, por favor Güey, Kike Tenía razón Güey, el grip... ¡Salt y se agarra esa madre! Güey Venía... Güey, es una locura Güey, real Creo que sentía que se agarraba más que el R7 Güey, te lo juro por Dios Seguro, cabrón La R6 Q8 está de huevo Está increíble ¿Qué nos toca? Nos toca el Hulk ¡Ábreme! ¿Qué te pasa, eh? ¡Vámonos! Güey ¡Sala más duro que el R7! ¡Y que el R6 Q8! Güey, creo que esta es la que más suena, cabrón Sí, es la que más suena Es la que definitiva más suena Pero es la que menos jala Sí, no nos jala tan duro O sea, sí jala muy duro, güey O sea, pero a comparación de todo lo que nos acabamos de subir No, no, sí, es nada que ver Pero va la segunda pasada, ¿vamos? Ok, segunda pasada, vamos Y yo creo que este es el que... También de los que más me emociona Los interiores del nuevo TTR Están neta muy, muy sexy O sea, el real es como Vamos, le damos dos vueltas Nos bajan y al siguiente Es como prueba de chinga Es como una cata Como catar coches Sí, güey, es como una cata de coches, güey Es una cata de coches Es una cata de coches, literal Porque es como Ya se lo tragaron, ahora le otro Listo ¿Listo? ¡A la madre! Güey, ¿qué piensas? ¿Cómo es? Güey, es el más rápido Sí, claro ¿Ya viste? Sí ¡Guau! ¡Ah, la madre! ¡Guau! ¡Qué ágil es esta cosa! Güey, neta, sí ¡Guau! ¡Guau, güey! O sea, me quito ¡Torra, güey! ¡Torra, playera, la pelicubre de bocas! Sin duda mi favorito es el TTRS Me lo llevo El TTRS sin duda no tiene madre, güey Está de huevo O sea, güey, muy perro ¿Cuál te tocó ahorita? La RSQ8 Es una de mi novenida Es lo que le decía Güey, ¿qué tal? No sé, o sea No sé Güey, es infinito Tengo varios como cosas que me impresionaron La que más suena es la RSQ3, güey Sí, literal O sea, no lo puedo entender Este no suena a nada Este es el más ágil y más rápido Y la Q8 yo no puedo entender Este es lujo deportivo Sí Pero no entiendo cómo la Q8 se agarra tanto Güey, este no le han hecho nada También se la deja muy bien, eh El RSQ3, por qué madre Pero la agilidad del TTRS está en otro level Todos, todos, todos Pero si quieren puedo volver a manejar, ¿no? Ay, pobre Sí Es que le quité el control de tracción Dato curioso La RSQ8 No tiene launch control ¿Neta? ¿Neta? ¿Por qué no le pondrías launch control a una RSQ8, güey? No sé Peso mucho Eh, pues sí Ha sido un gran evento Audi Ya manejamos toda la línea Audi La verdad Sí, el más divertido sí es el TTRS Pero ese era obvio El que a mí más me sorprendió fue la RSQ3 Y la Q8 No, es cómo se maneja Este, pues La neta, está muy chido Se maneja, anda muy duro Es que ya sabemos Pero ya sabemos que jala cabrosísimo Igual que el TTRS es como güey, ya sabíamos que iba a estar bien verga Pero es que ves una Q8 de dos toneladas y no te esperas que esa madre se mueva como se mueve Sí, vuelas Con Elon Musk a Marte O con Jeff Bezos al espacio Quería contarles, la verdad es que yo desde chiquito siempre me ha mamado el espacio Soy fan de Star Wars y ahorita que están llegando naves O sea, que neta ya hay gente yendo al espacio A mí me emociona muchísimo O sea, real Es una de mis metas en esta vida Quiero llegar al espacio O sea, marquen mis palabras Algún día habrá un blog ATRX en el espacio Igual sea ATRX como en 30 años Pero pues no importa Va a haber un blog ATRX en el espacio, se los prometo Ya llévenme aliens, por favor O sea, eso es lo más cercano a un alien que hay aquí en la Tierra ¿Pidió un Uber Audi? Por favor Uber Black Uber Triple Black ¿A dónde, joven? Ay, el chofer está medio... Medio loco, ponete ¿Este cuánto va? ¿A dos y medio? Fue ese híbrido que corrí contra el GTR Güey, no me lo recuerden ¿Qué tal andaba? Ese video nunca lo saqué porque neta fue tan aplastante, güey Y porque la verdad pesaban... Fueron demasiados gigas Nunca lo pudimos editar Sí, güey Estuvo muy bueno Güey, o sea, le sacaste 3, 4 GTRs al GTR, güey Fue de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida Ese coche andaba... Yo... Brutal Brutal, sí, la neta, sí El Taycan, güey ¿Ya manejaste el Taycan? Güey, también me invitaron al evento que fueron ustedes Y la neta... Sí, es cierto, me escribiste Por huevón no fui, güey Ya me acordé, me escribiste y me dijiste Güey, van a ir a lo de Taycan Y te dije, ya estamos acá Ah, me dijo, güey, no fui ¿Qué tal estuvo? Güey Me la perdí mucho Güey, nos dieron un Taycan a cada quien Para... Así, llévenselo a Valle No Sí, real Eso fue el video Y aparte las cabañas estaban cabrones Güey, estaba cabrón el lugar, güey Sí, la gente sí la cagué Porque nunca he manejado uno Deberías La neta, ahí sí O sea, el Taycan Cada vez que alguien me pregunta Les digo, güey Tu percepción sobre coches Se va a ver Tremendamente alterada No vas a volver a sentir algo tan veloz como el Taycan Pero, güey, ¿qué? O sea, un Tesla o un Taycan, la neta Taycan, cien por ciento Güey, es que real Yo es lo más rápido que he manejado en mi vida Es el coche más impresionante que he manejado en mi vida Está cabrón Allá hay casco Significa que esto ya se va A poner intenso Sí, que ya nos vamos a romper la madre A ver, vamos ahora a la simulación Estos eventos te traen siempre de arriba para abajo Ya nos dieron casco Se supone que ya le vamos a dar unas tres vueltas a la pista completa Y con eso acabamos por el día de hoy con el evento de Audi Estuvo chido No esperaba No tenía ni idea Yo pensé que íbamos a manejar R8 La verdad, me dio gusto que no fueran R8 Porque, pues, ya hemos manejado mucho el R8 Y mejor estos coches que no habíamos probado Estuvo chido Están chidos Nos encontramos al Quique Casco puesto Me tengo que quitar mi gorra Audi Sport Corrimos a ganar los TTRS Quique me dijo, me dijo Güey, obviamente vamos a agarrar los TTRS ¿Verdad? Y yo, obvio Y corrimos cuando así Cuando dijeron Ya pueden pasar, Quique Miren, ya nos pusieron casco Entonces, está chido Vamos a probar los TTRS en pista Quiero aclarar Que ya nos libraron la pista completa Güey, qué bien se agarra Es lo que les digo Ya ni siquiera te tienes que esforzar tanto Ya el coche lo soportí casi Sí Bueno, perros Así vamos a terminar El vlog de hoy Después de haber manejado Audi Nos reciben con un bagel de salmón Quique Estamos despidiendo el vlog Saluda a los perros Qué gusto verte Estuvo muy chido Estuvo muy cagado Estuvo chido verla Estuvo chido la aventura, güey Estuvo chido vernos Yo digo que hay que grabar un video Hay que grabar algo Yo digo que una aventura a los salvajes Suena divertido Porque Quique se volvió salvaje De repente también Yo soy salvaje Bueno, perros Hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy Estuvo muy muy divertida la aventura Todo en Audi Estuvo muy chido Terminamos con una buena comidita Hasta aquí el vlog Se extrañó el gordo Se extrañaron a los demás Pero solamente Hoy Hoss fue el beneficiado Salista hasta con gorra nueva Eso, mira Hasta aquí el video Recuerden darle like Suscribirse Y darle botón de la campanita Porque hace mucha falta Porque YouTube de repente la desactiva Si les gusta este nuevo formato De videos largos Dejen en los comentarios No olviden comentar Mbabu Para hackear el sistema Nos vemos perros Bye Échate algo papá Échate algo En Audi siempre nos regalan muchas cosas Siempre que vamos a eventos de marcas Nos regalan muchas cosas O sea, yo creo que vamos a hacer como De repente algo Para empezarles a regalar cosas A ellos también, ¿no? Sí, sí Pero es una linda La cantidad de gorras que tenemos Y cosas así Y creo que ustedes se lo merecen Vamos a empezarles a regalar De estas cosas Déjenme pensar con gordo De qué manera podemos dárselas Pero va a estar chido Para empezarles a dar regalos